Reitero mi saludo a todos los estudiantes y miembros de la institución educativa. Mi nombre es Sebastián Ramos y en mis roles como presidente del jurado escolar de elecciones pasaré a dar las siguientes indicaciones del cómo se va a llevar a cabo el proceso electoral este lunes 5 de abril. En primer lugar, deberás ingresar a tu ciudad web de estudiante. Posteriormente, te dirigirás al apartado de encuestas, donde encontrarás una casilla con el nombre de cédula de votación. Al ingresar al formulario, tendrás a tu disposición las opciones de votación con el nombre de los partidos postulantes. Cabe aclarar que los presentados en pantalla son para mero ejemplo. Como última acción, seleccionarás el partido por el que vas a votar y clicarás el botón de terminar. Recuerda que si quieres conocer más detalles acerca de los planes de los candidatos, no dudes en buscar sus redes sociales al nombre de cada partido. Analiza sus propuestas y escoge bien tu voto este lunes 5 de abril. Muchas gracias.